¡Suscríbete al canal! ¿La puede...? ¿Dos sillas? ¿Dos sillas? No, porque el primero es un chorro y ahí es el otro. Y ahí es el tiempo. Entonces ahí pidiéndoles el apoyo para todos ustedes. Para que se puedan dar la necesidad por los canales de ellos. Se ve en acción que quiere el apoyo de ustedes. Así que le invitamos a que puedan... Vamos primero nosotros o ellos primero. Y se puedan suscribir. Así es que... ¿Algo de ejemplo le puede dar? Eh... ¿El payas? No. ¿El payasito? ¿El payasito? ¿El payasito? ¿El payasito? ¿A ella? ¿Quién quiere atrás? ¿Ustedes no quieren tocar con él? ¿No quiere ir ahorita? ¿No quiere ir ahorita? ¿No quiere ir ahorita? ¿A Franklin deja atrás? Pues mejor ahí le va a tocar con él. Dale vos pues. ¿Atrás de Franklin vos atrás? Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Cuando comencemos, activa ahí el cronómetro. A la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Dale pues. ¿Le dieron? ¿Qué duro que escucha? ¿Qué duro que escucha? ¿Qué duro? No, 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 no. ¿Cuál es? No, 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 no. No, no, no. La tengo ahorita conmigo, por ejemplo. ¿Quién le va a tocar? Ahí lo tienes. ¿Cuál era? ¿Tengo después? ¿Tengo? 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 ¿Tiene esto así? Vale, para ponerlo de cerro. ¡Venga, Nelson! ¡Ponga, Javier! ¿Tiene esto? Para ponerlo de cerro. ¿Ahorita? Ahorita lo voy a hacer. Me pone bien. No, 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 no. Ya le tome captura. Ahí está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, allá abajo, allá al otro lado. ¿De la tela? Sí, sí, sí. ¡Párese bien! Ah, guapa. Cogí unaonsinata, ahí está, acá está. Ya. Ya. Díganle a la cuenta de tres. Uno, dos, y tres. Shark! ¡Cópese el fondo! ¡Rupe! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Luca! ¡Gracias! ¡Kérenme! Ves pues ¡Duro! ¡Ay Dios! ¡Duro! 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 ¡Abajo! ¡Ganaron ellos! Es que este no es bien ubicado, ¿y por qué se le va a quedar así? Es que se le olvida ahora. Esa que no quiere hacer combate así de larga y así ya. ¿Pues qué es eso? De la vejiga. ¡Míreme! 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 A mí también me desangró de aquí. ¡Míreme! 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 Es que ya estaba bien. Es que la de la Lupecita tenía... ¡Ay, hermano! Sí, la Lupecita era muy grande. Bueno, pues así continuamos con el video ahí. Pues aquí estamos, miren, con los chapulines. ¿A usted qué le pasó, muchachita? ¡Nada! ¿No va a enseñar ahí donde le reventó el globo? ¡No! ¡Me molestó! ¡Ah, pero sí va! Bueno, pero esta mañana ya le va a pasar. Este... ¿Y a ustedes nada que ver? ¡No, a mí no! ¿Pero les gustó el juego? ¡Les encantó! ¡Está bonita! ¡Está bonita! Bueno, pues entonces digo yo que ahorita sí nos van a poner ahí el castigo. El castigo terrible que nos van a poner ustedes. Bueno, un castigo que nos pueden poner por lo menos que yo no me enojo es que digan que los van a besar. ¡Ah! ¿Eso es que no va a escenar? ¡Jajaja! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Mire! Yo estoy diciendo eso porque como yo, digamos que puedo ver el futuro, ¿verdad? Si ellos van a poder a besar a los varones, ven Alexis. ¿Otro? ¿Otro? No, vos ahí no. ¡Vos Alexis! Y nos dejes que... ¿Los van a arreglar a un beso? ¡No! 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 No cajo loco como uno quiere limpiar. ¡No! ¡Uela eso! Me está a mí sonando. Dios me guarde y Dios me libre. Marcelo, ¿pero dónde está usted? Pues a mí me están caendo. Todito me están caendo a mí. ¿Cómo va a ser? A mí logra. ¡No! ¡Jajaja! 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 Dice aquel día la señora, la muchacha. ¡Jajaja! 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 Bueno, ¿y quiénes ganaron? ¿Ustedes ganaron? ¡Jajaja! ¡Jajaja! O sea que ahorita ustedes están tristes. Nosotros somos los vendedores, pero estamos siempre conscientes y felices para amarnos. Todas las chispas del mundo. Espérense que les pongan el reto para estar más felices. ¡Jajaja! 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 ¿Ya planearon el castigo que les van a poner a estos? ¡Jajaja! 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 ¡Vayan! ¡Jajaja! ¡Vayan que responためle! ¡Vayan y lo ponen! ¡Vay! ¡Vayan! ¡Vayan a regresar! ¡Vayan mucho! ¡Ve saved por tanto również!!!! ¡Jajaja! ¡Vayan! ¡Vayan! ¡Vayan a verlo! ¡Vayan a verlo! ¡Vayan! ¡Vayan a verそれでは! ¡Vayan a verlo! ¡Vayan nuestros bail pianos! va a tocar otro segundo apellido baile mire el segundo apellido de él es baile el primero es pena tipo tipo no comienza con la P el otro nombre es el P ya 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 cae de la que le dimos a ella déjole pues esto de tele chelita vamos a ver como le hace pues a cada participante todo le cantamos o que? no 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 pero le van a cantar uno? no le van a cantar ustedes pueden cantarle que es regalos o que? o agazarle el paso pues si agazarle el paso pero como es la la múltipla por eso le pese a ella por eso para ver el movimiento que va a hacer para ver el movimiento que va a hacer esto es lo que quiero decir que van a hacer los movimientos que ajá movimientos de cadera movimientos de cadera pero deja hasta abajo ay que mierda que es como son los matos dale 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 eso ahí la tenemos jajá que más pues? papá y que cuesta eso? no cuesta nada no? es el chornillo ya van a ver que no me va a ver que yo ella pateada la de queda así pachita ve como yo le voy a hacer igual y tu propia esposa pero la considera porque dice ni puede no le dice no puede dale pues no puede si quiere clases de una clase de de aprendizaje de baile también barato le voy a cobrar solo porque vi que no puede ay no mentira yo no lo puede dale pues ay a mi le toca ahorita no pero yo le voy haciendo como usted le hace no no así o así y solo me tenemos que mover para abajo me voy a poner una calzoneta entonces le bailo como quieras que vergüenza yo no puedo bailar no puede bueno pues vamos a venir y de allí no le da es que mire es que mire si me da el pantalón otro otro vamos a ver pues haganle pues usted es la excusa pues el pantalón vamos a ver pues eso eso y ahí está Mario ahorita le toca chilo él es especialista cantar es que no van a cantar dale que no van a cantar él siempre quiso hacer cachiporra ahí tenemos eso mire y la esposa de él no porque yo vi que cuando vos le hiciste así mira yo vi que él le hizo como que pase que pase fieste que pase fieste fieste bien pero tienes que hacerle porque es un reto cumplido es castigo bueno pues comenzamos uno, dos y tres eso, eso, eso y que pase y que pase a lexi vamos a ver como pues dale mamacita dale mamacita dale mamacita dale mamacita yo digo yo digo yo digo cuando te toca digamos sin que bailar no vas a creer otra cosa cuando te toca allá va yo siempre voy a decir es que ya no me da no pero esto es así me entiendes pa si si bueno pues entonces yo creo que si lo vamos no faltan todavía faltan las heidi las heidi allá donde están ahí están a moverse yo buscándola también pa allá ahhh 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 bueno pues ahorita si el otro castigo que llevo el beso no bueno pues yo creo que nos vamos a ir lleno gracias por estar siempre con nosotros nos vemos